Un kiwi, porque come muchos kiwis, porque no viví ese momento. ¡Viva los kiwis! ¡Ah! Forrest Gump. ¿Javier Bardem? Sí. Sí. Me encanta esa serie. ¡Me encanta Anatomía de Grey! Heaven. Rory and Adams. La primera. Hostia, yo he hecho un remake de esa, joder, y no me acuerdo. El nota. Let's get in on. Purple ring. Pesadilla antes de Navidad. Piton John. Macatana. A México. No sabía ya desde la primera, así que ahora sabía. Un camaleón. De virus. Esto me lo hace por Amaya, que lo sepáis. Sí. Una medusa. Una ballera, ¿no? ¡Tazoco! Bueno, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Aitana. Jim Carrey. Mary Poppins. En Nápoles. ¡Has sido un churro, eh! ¡Has sido un churro! ¡Triple! ¡Chao! ¡Muchísimas gracias a nuestros fans de Sky! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!